buenas amigos como están bienvenidos a metu y quien te hable te saluda rodrigo gonzález lunes que se despide y como se mencionó con temperaturas agradables con esta ola de calor que estamos teniendo y que continuará los próximos días vamos a ver cómo se va a presentar el día martes al noroeste del país en la mañana claro y algo nuboso comentó el norte al noreste de 20 a 40 kilómetros en la tarde noche claro que algo nuboso nuboso con viento noreste y norte de 20 a 40 kilómetros temperatura mínima 18 grados y una máxima de 39 al noreste del país a la mañana claro que algo nuboso con heridas y viento noreste al norte de 10 a 30 kilómetros para la tarde noche claro que algo nuboso parenjo nuboso comiendo entre norte y noreste de 10 a 30 kilómetros temperatura mínima 15 grados y una máxima de 36 en la zona aeste del país en la mañana gruebo su lugar con heridas y viento noreste y norte de 20 a 40 kilómetros, con alguna racha costera de 50 kilómetros. En la tarde y noche, aumento de nubosidad, probable formación de tormentas aisladas, con viento a noreste de 10 a 30 kilómetros, con alguna racha de 40 a 50 kilómetros en las zonas costeras, temperatura mínima 14 grados y una máxima de 34. Para el centro sur del país, en la mañana hay un nuboso, nuboso, que es de claro, con viento a noreste a norte de 20 a 40 kilómetros, con alguna racha de 50 kilómetros en las zonas costeras. Para la tarde y noche, nuboso cubierto, con probable formación de tormentas aisladas y vientos que soplaran del sector norte de 10 a 30 kilómetros, al sureste de 20 a 40 kilómetros, con alguna racha de 50 kilómetros en las zonas costeras, temperatura mínima 17 grados y una máxima de 37. En la zona suroeste del país, en la mañana, claro hay algo nuboso, pero es nuboso, con viento del sector norte de 20 a 40 kilómetros, con alguna racha de 50 kilómetros en las zonas costeras. Para la tarde y noche, nuboso cubierto, con probable precipitaciones y tormentas, vientos que soplaran del sector norte de 10 a 20 kilómetros, al sureste de 20 a 40 kilómetros, con alguna racha de 60 kilómetros en las zonas costeras, temperatura mínima 20 grados y una máxima de 38. Como siempre mis amigos, finalizando área metropolitana y la mañana se presentará nuboso, pero es algo nuboso, con viento del noreste al norte de 20 a 40 kilómetros, con alguna racha de 50 kilómetros. En la tarde y noche, nuboso cubierto, con probable formación de tormentas aisladas y vientos que soplaran del sector norte de 10 a 30 kilómetros, al sureste de 20 a 40 kilómetros, con alguna racha de 50 kilómetros, temperatura mínima 17 grados y una máxima de 32. Y bueno amigos, así se va a presentar el martes en el país, nubosidad, sol, mucha calor, a tomar las precauciones necesarias y no descartamos en el correo del día la formación de tormentas que serán aisladas en el país. Y en cuanto a los vientos, en zonas costeras se hará sentir un poquito. Amigos, nos vemos en el próximo informe, a cuidarse muchísimo y que tengan todos ustedes un buen martes. Nos vemos, chau chau.